4 grandes diferencias entre Meghan Markle y Kate Middleton. La novia del príncipe Harry llegó para romper todos los esquemas. Desde el principio de su relación, la actriz ha demostrado que no teme ser ella misma, incluso en medio de la realeza, y lo ha dejado claro en sus recientes apariciones públicas con el guapo monarca. Por supuesto, al integrar uno de los círculos más famosos y estrictos del mundo, las comparaciones con Kate Middleton no han faltado, y es que después de todo ambas tienes estilos muy diferentes, no solo al vestir, sino también al actuar. ¿Quieres ver algunas pruebas rar interrogación?at siempre está perfectamente peinada y procura retocar su cabello para que cada ocasión especial. Meghan no teme jugar con muños al descuido que le den un look más casual. La ropa. Kate es fan del estilo formal, y los vestidos, las medias panties y los sombreros no faltan en sus compromisos públicos. Las joyas. Kate suele llevar su anillo de compromiso, a donde quiera que va, y de vez en cuando la vemos con algunas joyas prestadas de la corona. Hoy, Meghan no solo usó su brillante anillo de compromiso, también llevó algunos anillos plateados de diseño simple que hacían juego con un brazalete. El afecto en público. No importa a donde vayan o con quien estén, nunca verás a Kate y al príncipe William tomados de la mano en público. Por su parte, Meghan y Harry no le temen al contacto físico frente al mundo.y tú, ¿a cuál prefieres? 5 secretos de belleza de Kate Middleton que seguro no conocías. 5 secretos de belleza de Kate Middleton que seguro no conocías. Para ser alguien que está todo el tiempo expuesta a la luz pública, nos sorprende como la rutina de belleza de Kate Middleton sigue siendo dentro de todo, un enigma. Aquí te mostramos 5 tips de belleza que se han fugado acerca de la esposa del príncipe William. Uno siempre acude al esmalte color piel. Y no es solo porque Middleton es fan de esta tonalidad casi desapercibida. La real razón por la que la duquesa nunca usa pintura de uñas roja es por una orden de la realeza. De acuerdo con la revista Marie Claire de Gran Bretaña, solo están permitidos los tonos naturales en los eventos oficiales del palacio de Buckingham. Dos siempre corta su pelo antes de anunciar que está embarazada. Cuando escuchamos este rumor, debemos decir que perdimos la cabeza. Y tiene sentido. Como sabe que tendrá muchísima cobertura de la prensa, y todos tomarán su foto, es astuto de su parte asegurarse de verse impecable. Punto 3 combina champú y acondicionador. Aunque todos los sitios de belleza y los estilistas nos recomiendan lo contrario, en el caso del peluquero de Middleton, su combinación 2 en 1 funciona para ella. Pero eso no significa que no puedas hacerte su secado de cabello en casa, especialmente cuando notamos que siempre aplica el mismo truco para hacer que su pelo luzca voluminoso. ¿Cuáles te preguntarás? Pues darle altura a la corona de tu cabeza. Usa un cepillo para peinar en dirección contraria a tus raíces, y suavízalo la capa superior peinándolo. Es un secreto que data de los 60 segundos, pero se mantiene vigente.5 Tiene a la mano aceite para la cara. Middleton adoptó gradualmente una rutina natural de cuidado de la piel para su embarazo de charlote, y como una fuente le contó a Usweigli, eso se tradujo en cambiar sus productos de cabecera por un aceite de rosa mosqueta totalmente natural. Y su mamá también es fanática. Al parecer su marca favorita es Trilogy, ya que el cutis se ve inmediatamente suave, aterciopelado y terso. También llevó algunos anillos plateados de diseño simple que hacían juego con un brazalete. El afecto en público. No importa a dónde vayan o con quién estén, nunca verás a Kate y al príncipe William tomados de la mano en público. Por su parte, Meghan y Harry no le temen al contacto físico frente al mundo. Y tú, ¿a cuál prefieres? 5 secretos de belleza de Kate Middleton que seguro no conocías. 5 secretos de belleza de Kate Middleton que seguro no conocías. Para ser alguien que está todo el tiempo expuesta a la luz pública, nos sorprende cómo la rutina de belleza de Kate Middleton sigue siendo dentro de todo, un enima. 4 grandes diferencias entre Meghan Markle y Kate Middleton. La novia del príncipe Harry llegó para romper todos los esquemas. Desde el principio de su relación, la actriz ha demostrado que no teme ser ella misma, incluso en medio de la realeza, y lo ha dejado claro en sus recientes apariciones públicas con el guapo monarca. Por supuesto, al integrar uno de los círculos más famosos y estrictos del mundo, las comparaciones con Kate Middleton no han faltado, y es que después de todo ambas tienes estilos muy diferentes, no solo al vestir, sino también al actuar. ¿Quieres ver algunas pruebas? Rar interrogación.at siempre está perfectamente peinada y procura retocar su cabello para que cada ocasión especial. Meghan no teme jugar con muños al descuido que le den un look más casual.La ropa. Kate es fan del estilo formal, y los vestidos, las medias panties y los sombreros no faltan en sus compromisos públicos. Las joyas. Kate suele llevar su anillo de compromiso, a donde quiera que va, y de vez en cuando la vemos con algunas joyas prestadas de la corona. Hoy, Meghan no solo usó su brillante anillo de compromiso. Aquí te mostramos 5 tips de belleza que se han fugado acerca de la esposa del príncipe William. Uno siempre acude al esmalte color piel. Y no es solo porque Middleton es fan de esta tonalidad casi desapercibida. La real razón por la que la duquesa nunca usa pintura de uñas roja es por una orden de la realeza. De acuerdo con la revista Marie Claire de Gran Bretaña, solo están permitidos los tonos naturales en los eventos oficiales del Palacio de Buckingham. Do siempre corta su pelo antes de anunciar que está embarazada. Cuando escuchamos este rumor, debemos decir que perdimos la cabeza. Y tiene sentido. Como sabe que tendrá muchísima cobertura de la prensa, y todos tomarán su foto, es astuto de su parte asegurarse de verse impecable. Punto 3 combina shampoo y acondicionador. Aunque todos los sitios de belleza y los estilistas nos recomiendan lo contrario, en el caso del peruquero de Middleton, su combinación 2 en 1 funciona para ella. Pero eso no significa que no puedas hacerte su secado de cabello en casa, especialmente cuando notamos que siempre aplica el mismo truco para hacer.